Así es, gracias por este nuevo contacto que establecemos desde el Valle, donde ya ha llegado acá al Colegio Padre Mendoza, Winson Vallenilla, diputado a la Asamblea Nacional, quien ha venido a participar en este simulacro que se realiza a propósito del referendo consultivo del próximo 13 de diciembre. Ven a través de las imágenes que compartimos a esta hora, a través de Venezolana de Televisión, cómo se activa todo este sistema de votación a través del captagüeyas para posteriormente pasar a la máquina de votación para ejercer su derecho al voto. Ha venido acompañado de su familia, su esposa, quien ya ejerció este derecho al voto y está introduciendo en la caja de resguardo la papeleta que contiene esta votación. Ven cómo Winson Vallenilla en este momento ejerce su derecho acá en el Colegio Padre Mendoza, ubicado en el Valle, uno de los centros de votación de los 53 de la ciudad capital que han sido dispuestos para que el pueblo participe en esta jornada. Una jornada bien especial donde desde las 8 de la mañana el pueblo ha acudido a participar masivamente en esta actividad. Gracias.